En Abu Dhabi, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se encontró con una respuesta inesperada del emir Mohamed bin Nasser al-Nahayan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Durante una tensa reunión en un lujoso palacio, Netanyahu buscaba apoyo financiero para los trabajadores palestinos de Cisjordania, una petición que reflejaba la creciente crisis económica y la seguridad en la región. El emir Mohamed, escuchando con escepticismo, respondió irónicamente a Netanyahu, sugiriéndole que pidiera dinero a Zelensky, el presidente de Ucrania. Un comentario que reveló no solo su rechazo, sino también la complejidad y el absurdo de la situación política actual. Ahora bien, ¿cómo impactará en esta decisión en Washington? ¿Este acto es un desprecio a los famosos acuerdos de Abrams? ¿De qué nos hablan esos acuerdos? Los detalles a continuación. En Abu Dhabi, donde el calor del desierto se entrelaza con las complejidades de la geopolítica global, llegan malas noticias para Benjamín Netanyahu. En un palacio adornado con el lujo reservado para los poderosos, el emir Mohamed bin Zayed al-Nahayan, presidente de los Estados Unidos, se encontraba en una reunión tensa con el primer ministro israelí. Netanyahu, acostumbrado a navegar en aguas turbulentas, había llegado con una petición inusual. Buscaba apoyo financiero para los trabajadores palestinos de Cisjordania, a quienes recientemente se les había prohibido entrar a Israel. Y no, no creas que esto es un tema de humanidad. Esta petición en sí misma es un laberinto de desesperación y táctica política, un reflejo de la creciente crisis económica y de seguridad en la región. El emir Mohamed, a un hombre de mirada aguda y palabras calculadas, escuchaba con una mezcla de interés y escepticismo. La sala, usualmente un oasis de calma, se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento era crucial. ¿Por qué no le pide el dinero a Zelensky? Dijo el emir Mohamed con un tono irónico que apenas disimulaba su incredulidad. La información la ha dado a conocer el medio estadounidense Axios. La referencia era clara. Ucrania, un país en el ojo del huracán geopolítico, había estado recibiendo cuantiosas sumas de las potencias occidentales. El comentario, cargado de sarcasmo, no era solo una negativa, era un espejo de la complejidad y el absurdo de la situación. Netanyahu, sorprendido por la respuesta, se encontró con un callejón sin salida. Las negociaciones, como un juego de póker en la sombras, se habían vuelto más oscuras y enigmáticas. El rechazo de emir Mohamed no era solo una cuestión de dinero, era un indicio de un cambio a las alianzas y percepciones en el Medio Oriente. Las palabras de emir resonaron en la sala, revelando una verdad incómoda. La ilusión de que los países árabes acudirían al rescate financiero en el conflicto palestino-israelí se estaba desvaneciendo. La historia que se había filtrado a la prensa internacional a través de un funcionario israelí y una fuente familiarizada con el asunto, sacudió los cimientos de la diplomacia regional. Axios, al reportar el incidente, no solo reveló la tensión entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, sino que también expuso las facturas y las realidades políticas que subyacen a la crisis. Mientras tanto, en Cisjordania, la situación se volvía cada vez más desesperada. La decisión de Israel de prohibir la entrada de trabajadores palestinos había agravado una ya frágil situación económica, aumentando el temor a una escalada de violencia. El ultranacionalista Basalel Smotrich, al frente del Gabinete Económico Israelí, había bloqueado cualquier intento de suavizar la política, dejando a Netanyahu en una posición aún más complicada. El conflicto entre Israel y el movimiento palestino jamás, que había estallado en un ataque sorpresa el 7 de octubre del año anterior, ha dejado un rastro de destrucción. Miles habían perdido la vida o resultado heridos en ambos lados, y la comunidad internacional, liderada por Rusia y otros países, instaba a un alto al fuego y a una solución de dos estados. Pero en ese palacio, en Abu Dhabi, esas soluciones parecían lejanas. El emir Mohamed y Netanyahu, dos líderes atrapados en un juego de poder y supervivencia, se enfrentaban a una realidad que iba más allá de sus salones dorados. La reunión terminó sin acuerdos, solo con promesas de diálogo futuro. Netanyahu se marchó con las manos vacías, y el emir Mohamed se quedó contemplando el atardecer sobre el desierto pensativo. En el juego de sombras, que es la política de Oriente Medio, las palabras no dichas a menudo revelan más que las pronunciadas, y las alianzas se constituyen y destruyen en un parpadeo. Para comprender el papel de los Emiratos Árabes Unidos en el conflicto palestino-israelí y cómo se relaciona con los eventos recientes, es esencial analizar el contexto de los acuerdos de Abrams y la geopolítica de la región. En 2020, durante un periodo marcado por la pandemia, Israel, bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu, buscó fortalecer sus relaciones con países árabes considerados moderados según su perspectiva. Esto llevó a la firma de los acuerdos de Abrams en los que Emiratos Árabes Unidos, junto con Bahrein, Sudán y Marruecos, establecieron relaciones diplomáticas con Israel. Estos acuerdos impulsados por la administración de Trump en Estados Unidos excluían aspectos clave, como la paz en Palestina o la gobernanza de Jerusalén, centrándose más en la seguridad, el comercio y el turismo. La política exterior de Estados Unidos, especialmente bajo la administración Trump, intentó jugar un papel crucial en la conformación de estos acuerdos. Estados Unidos ha sido un firme defensor de Israel, buscando la normalización de sus relaciones con otros países árabes y aislar a Irán. Los acuerdos de Abrams son parte de este esfuerzo, aunque han sido criticados por no incluir a Palestina en las negociaciones. Antes de los acuerdos de Abrams, la mayoría de los países árabes no reconocían a Israel. La firma de estos acuerdos marcó un cambio significativo, con Emiratos Árabes Unidos y otros países árabes normalizando las relaciones con Israel. Esto también refleja un cambio en las prioridades regionales, donde la contención de Irán y la lucha contra la subversión han cobrado mayor importancia. No es secreto que Emiratos Árabes Unidos es un aliado estratégico importante de Estados Unidos en la región, albergando bases militares y unidades estadounidenses. Esta presencia es fundamental para los intereses de seguridad de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, especialmente en el contexto de contener a Irán y proteger los intereses petroleros. A pesar de la normalización diplomática, la opinión pública en muchos países árabes sigue siendo crítica con Israel y Estados Unidos. Esto se ha manifestado en protestas en varias capitales árabes, mostrando un apoyo sólido a Palestina y un rechazo a las políticas de sus gobiernos. Los líderes árabes, incluidos los de Emiratos Árabes, han mantenido un equilibrio diplomático cuidadoso, buscando preservar las relaciones con Estados Unidos mientras manejan las sensibilidades internas relacionadas con Palestina e Israel. Ahora bien, luego del rechazo del que ha sido víctima Benjamín Netanyahu, ¿crees que el próximo en salir con el rabo entre los pies sea Washington? Y es que la humillación a la que ha sido sometido el líder israelí, uno de los brazos más duros de la ultraderecha en el mundo, sería solo el inicio de un cambio de visión. Luego de negarle el dinero a Israel, ¿de qué más será capaz el emir Bin Zayed? ¿Pondrá sus ojos ahora en las bases estadounidenses? ¿Se viene un quiebre irreconciliable entre el Medio Oriente y las potencias occidentales? Lo que pasó en Palestina parece podría darle un giro de 180 grados a todo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Eresc다리 www.min Physics Música Gracias.